Hola, soy Ignacio de Alzoaga, médico veterinario y director de Buinzo y quiero enviar un cariñoso saludo a la comunidad educativa de Mulchen. A su sostenedor, el señor alcalde Jorge Rivas Figueroa, al director de educación, a los directores de los diferentes establecimientos, a los asistentes de educación, por supuesto a nuestros queridos docentes y a todos los alumnos y alumnas que sabemos que están expectantes esperando estos vídeos que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Esperamos que los disfruten. Estamos en la sabana africana de Buinzo. ¿Quién no conoce a Timón? Todos lo conocemos y nos cautiva, nos cautiva como personaje porque tiene ritmo, es entretenido y la verdad es que no se aleja mucho de lo que son las suricatas en el medio natural. Son animales muy especiales. Primero, hacen su vida a ras de tierra. Ellos, va a haber siempre un vigía que va a estar obviamente en altura cuidando al resto de la familia. Es una sociedad matriarcal. ¿Qué significa esto? Que es una hembra la que dirige al grupo, es la que decide la reproducción. Tiene un papel muy importante la hembra, una hembra líder en el grupo. El vigía también es importante porque está protegiendo al resto de la familia permanentemente. ¿Y por qué siempre están ocupando? Estos son termiteros. Son restos que dejan las termitas en el medio natural. Acá están recreados, son falsos. Pero recreados muy bien cómo sería el lugar donde ellos estarían cuidando al resto de la familia. ¿Y por qué lo hacen en altura? Porque sus grandes depredadores, los animales que normalmente los capturan, no son ni leones ni chitames. Son muy rápidos. Ellos tienen cuevas, hacen su vida a ras de tierra. Tienen unas cuevas muy profundas con pasadizos, con salidas por todos lados. Tienen zonas de residencia, zonas para comer, zonas para dormir. Tienen cuevas que son verdaderas ciudades debajo de la tierra. Y son los grandes depredadores los que llegan siempre por el aire. Serán águilas, serán aves rapaces que tienen garras poderosas, que los capturan con mucha facilidad y se los llevan. Y es por eso que siempre están mirando hacia el cielo. Es muy importante. Su alimentación es omnívora. ¿Qué significa omnívora? Para hacerlo en simple son guatetarro. Lo que le pongan por delante se lo van a comer. Comerán bichos, comerán restos de animales muertos, comerán lagartijas, comerán alacranes. Tienen la posibilidad incluso de comer algunas serpientes venenosas porque tienen antídotos en sus jugos digestivos que le permite comerlas sin riesgo de ellos morir. Aquí lo más importante es la sociedad. Ellos son animales hechos para vivir en sociedad. No podría sobrevivir solo una suricata en medio natural. Necesitan tener el grupo que los protege, que las ayuda a cazar. Hacen su vida en la tierra, pero muy organizadamente. Y eso es lo lindo. Esto se llama etología. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal y las suricatas son un libro abierto para aprender. Espero que busquen mucha más información acerca de la suricata. Es un animal realmente interesante. El es Kruger, nuestro macho de jirafa africana. Él vive en la sabana africana. Es un bioma con árboles pequeños, poca densidad de árboles, donde se combina el bosque y el pastizal. Tienen una lengua muy larga de alrededor de 50 centímetros que usa para comer, porque le permite capturar el pasto que él consume. Él no tiene grandes competidores por el espacio ni por el lugar donde ellos comen, porque a esa altura ellos pueden tomar las hojitas de árboles muy altos y no compiten necesariamente con otras especies. Nos parecería que tienen muchas vértebras en el cuello, pero no tienen más vértebras que otros animales en la naturaleza. Solamente siete vértebras cervicales. La diferencia está en el tamaño. Son grandes vértebras que permiten tener ese cuello tan extremadamente largo que mide alrededor de 3 metros la mitad de la altura de este animal. Y lo otro que resulta muy interesante es su corazón. Es el corazón más grande de la naturaleza. 11 kilos de peso. El ser humano pesa alrededor de 500 gramos. 11 kilos para un animal así de grande podría parecer pequeño, pero es un gran corazón que tiene que mover 60 litros de sangre por minuto. Lo que significa que desde ese corazón hasta la cabeza tiene que haber una irrigación, permanentemente estar entregando sangre a este. Seguimos con nuestro safari por África. Ir a un safari y no ver leones es realmente frustrante. De alguna manera, tenemos la suerte de tener una hermosa familia de leones en Buinzó. Hoy día están enamorados, están preocupados de otras cosas, la verdad. Pero ver leones en el medio natural debe ser maravilloso. Verlos en el zoológico ya es espectacular. En tiempos de pandemia nos damos cuenta que somos una sociedad hecha para vivir en comunidad. No podemos vivir ninguno de nosotros separado de otro. Hoy día nos damos cuenta de la importancia de este trabajo donde toda la sociedad se une para salir de una situación complicada como es el coronavirus. Pero los leones no son la excepción. Ellos tampoco podrían vivir en el medio natural sin contar con la ayuda del otro. Sabemos, son conocimientos muy básicos de saber cómo viven los leones, que son ellas las que cazan. Son ellas las que se agrupan, las que se ordenan y van sorpresivamente sobre la presa. Y ellos normalmente son los primeros que llegan a comer. Pero no es que se la lleven así de fácil en realidad, porque ellos tienen los machos una función muy importante. Esa melena de alguna manera les ayuda a esta función, que es la de proteger a la familia de algún invasor externo. Algún león de otra manada que quiera incorporarse, que quiera matar a los cachorros. Hay todo un trabajo muy importante de los machos que les hace la vida bastante difícil porque tienen que proteger a esta familia. Estamos hablando de un carnívoro muy importante. Su dieta se basa exclusivamente en carne. Dentro de la cadena trófica son los líderes, son los que están arriba, son los que van consumiendo otros animales que a su vez consumen otros. Y así se va armando esta pirámide tan importante en los ecosistemas. Y el gran depredador de África es relevante para mantener sano y vigoroso este ecosistema en la naturaleza. Esa melena abundante no solo los protege de las peleas entre machos, sino también tiene un tema no menor. Las hembras van a preferir siempre un macho con melena más oscura. Y esto no es casualidad. Los machos van oscureciendo su melena mientras más oscura significa a la hembra. La hembra lee este concepto de melena más oscura como un macho que ha vivido más tiempo. Y ella querrá elegir a un macho con melena más oscura porque quiere que sus hijos vivan más tiempo, como lo hizo ese padre. Y ellos van a preferir siempre a una melena oscura e importante antes que a un macho juvenil con apenas unos pocos pelos. Estamos en África tropical. Tendemos a imaginar a África como un continente donde solamente hay leones, jirafas, chitas, los grandes depredadores. Y además lo imaginamos siempre en zonas de sabana, donde la vegetación es muy baja, muy poco verde. Estamos en este minuto en Gambí. Gambí es esta ciudad, una ciudad fluvial. Está sobre el agua que está construida, dicen que es la Venecia de África y está construida en la zona tropical de África. Y acá en Buinzó estamos de alguna manera recreando este ambiente. ¿Y a quién vemos aquí? Al hipopótamo pigmeo. Es un pequeño hipopótamo de 250 kilos, mucho más pequeño del que estamos acostumbrados a ver en la naturaleza, que es el anfibio, el grande de 3.000 kilos, que vive en la zona, efectivamente, de la sabana, junto con cocodrilos y con otros animales en la zona sur de África. Un animal que secreta permanentemente sobre su piel. Tiene glándulas que secretan una sustancia lechosa que le ayuda a mantener lubricada la piel y también le ayuda en momentos en que se puedan producir heridas que cicatrizan rápidamente gracias a esta secreción que producen naturalmente. Una gran envidia seguramente para todos los que compran cremas para mantener su piel. Ellas lo producen naturalmente. Es un animal que existe en poco ya en la naturaleza porque se ha ido devastando, se ha ido destruyendo su hábitat. Ellos viven en pequeñas islotes donde hay vegetación, hay sectores donde ya fue sacada la vegetación por el ser humano y ellos no se animan a atravesar de isla a isla con vegetación lo que produce que se vaya generando lo que se llama una endogamia. Se empiezan a reproducir entre ellos, empieza a perder vitalidad la especie y empiezan a desaparecer. Una especie muy interesante de la fauna tropical de África que tenemos aquí en Buinzó. Seguimos en África tropical. Veíamos recién el hipopótamo pigmeo. Sus dientes son mortíferos. Están permanentemente afilándose, lo que hace que sea un animal extremadamente peligroso. La mayor cantidad de muertes que han existido en África es con el hipopótamo anfibio, el grande, que uno lo piensa muy lento, son bastante más rápidos de lo que uno piensa fuera del agua y producen muchas muertes. Pero el que tiene también una dentadura realmente mortal por la fuerza de su mordida es el que ustedes también de allí se llama Juancho. Es un cocodrilo del Nilo, uno de los cocodrilos más grandes del mundo. Está todavía en crecimiento. Ya sabemos que los reptiles crecen permanentemente, desde que nacen hasta que mueren. Hay periodos donde crecen más rápidamente, que son en la época donde son más juveniles, pero Juancho todavía tiene mucho que mostrar lo que él será. Un carnívoro estricto estará siempre a orilla del agua. El agua es su medio de locomoción, es el medio donde se puede camuflar. Podemos darnos cuenta que él puede estar mirando la presa sin que la presa apenas se dé cuenta de su presencia y en forma muy mortífera llegar y matar a las presas que están a orilla de los cursos de agua donde él vive. Un animal que vive y depende del agua. Muy importante hoy día con el cambio climático, donde también África está sufriendo la falta de agua y con eso se van achicando los espacios donde estos animales tan importantes de la fauna porque están en la parte más alta de la cadena trófica. Son grandes depredadores que mantienen el equilibrio natural de las especies. Cuando el animal es pequeño, cuando el animal está en malas condiciones, cuando el animal es muy viejo, son presas muy fáciles para estos animales y de alguna manera mantienen los ecosistemas muy sanos. De ahí la importancia de estos grandes depredadores en África. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!